El dolor de garganta es un motivo de consulta muy frecuente, que puede ser constante durante todo el día, pero en ocasiones es simplemente un dolor que se produce al tragar y va evolucionando. Puede acompañarse de carraspera con una sensación de tos constante, y en otras ocasiones incluso con mucosidad, como si la tuvieras ahí pegada. A veces es simplemente el dolor, que puede ser al tragar o no, o puede ser más o menos constante, pero que al cabo de unos días se soluciona con algún remedio natural o tomando algún paracetamol, aunque en ocasiones puede prolongarse en el tiempo y puede ser incluso una manifestación de una enfermedad grave. Soy el doctor Alberto San Agustín y en este vídeo voy a hablar de las causas de dolor de garganta, de los síntomas o síntomas de alarma que pueden acompañar a este dolor de garganta y que es importante consultar, y también sobre las soluciones y posibles tratamientos que se suelen utilizar para solucionar el problema. ¿Qué partes del cuello se afectan cuando hay un dolor de garganta? Esto es interesante saberlo porque así podemos entender mejor la variación de síntomas que pueden acompañar a este dolor de garganta y también cómo actúan las diferentes causas. Cuando hablamos de dolor de garganta, en general la estructura que se suele afectar más es la faringe, que es un tubo que está en el inicio del aparato respiratorio, que en la parte superior lo llamamos nasofaringe porque está en la parte de atrás de la cavidad nasal, por delante tiene las adenoides que son unas pequeñas masas de tejido linfoide que tienen funciones defensivas y que desaparece prácticamente en la edad de adulto. Después está la orofaringe que está en la parte de atrás de la boca, de la cavidad bucal, está ahí la base de la lengua y también por delante estarían las amígdalas que también son unas masas de tejido linfoide que también tienen una función defensiva. Y después en el inicio del cuello, hasta la mitad del cuello más o menos, está la hipofaringe que continuará con el esófago hasta llegar al estómago y por donde pasan los alimentos. Esta hipofaringe por delante se subdivide en un tubo que se llama laringe que llegará por delante hasta la tráquea y se dividirá en los bronquios y bronquiolos y en los pulmones y es por donde pasa el aire. Y ahí, en este inicio, está la epíglotis y las cuerdas vocales, en este inicio de la laringe, por eso se llama esto también cavidad fonatoria o caja de voz, porque aquí es donde se producirá, al salir del aire, empezamos a articular nuestra voz y el sonido. Esta epíglotis que tiene este inicio de la laringe, es una plaquita que se cierra cuando tragamos, cuando comemos y evita que pase el alimento dentro de la vía respiratoria que nos atragantemos. O sea, estas estructuras generales son las que suelen afectarse en los dolores de cargante en mayor o menor medida. Después también, en esta zona del cuello, tenemos también músculos, tenemos diferentes tejidos, tendones, articulaciones que se pueden afectar en algún momento. Tenemos también huesos en las articulaciones temporomandibulares, es decir, las que sirven para que movamos la boca. También los oídos se pueden afectar y dar dolores referidos, es decir, dolores que se vayan hacia la zona de la garganta y también la zona cervical, de los huesos cervicales, que pueden dar dolores que vayan hacia allí. Es decir, que todas estas estructuras se pueden afectar en mayor o menor medida, igual que a ganglios linfáticos, por ejemplo, que también están por la zona del cuello, en diferentes partes del cuello, que si se afectan pueden dar algún tipo de dolor de carganta. Y por delante, por ejemplo, está también la tiroides, la parte de delante del cuello, que también se podría afectar y en algunos casos dar un dolor de garganta, pero que se deba no a afectación de la faringe, sino del tiroides. O sea que estas son las estructuras generales que hay que tener en cuenta. ¿Cuáles son las causas de los dolores de garganta? Pueden ser múltiples y dar lugar a dolores de garganta agudos, es decir, repentinos, o dolores que se prolongan en el tiempo que llamamos crónicos. Son estas causas, en primer lugar, las infecciones, en segundo lugar, las alergias, en tercer lugar, factores ambientales, en cuarto lugar, el sobresfuerzo por cantar, gritar o hablar demasiado, en quinto lugar, el reflujo gastroesofágico, porque pasa ácido del estómago que llega por el esófago hasta la zona de la garganta y da síntomas. Tenemos también enfermedades autoinmunes, en sexto lugar, como puede ser el lupus, la enfermedad de Bechtet, el síndrome de Schroegren, que son enfermedades que podrían afectar en algún momento a la zona de la boca o de la faringe. Después, en séptimo lugar, tenemos el cáncer, que a veces puede empezar, en el caso de la faringe o la laringe, dando molestias en la zona de la garganta y llegar a dar dolor, entre otros síntomas. Después tenemos dolores referidos o dolores que se llaman tipo reflejo, que no empiezan propiamente en la zona de la garganta, sino en otras zonas del cuello, incluso de la cabeza, y afectan a la garganta, como puede ser, por ejemplo, una otitis, que es un dolor que se va hacia aquí, a la garganta, un dolor en los dientes o en las muelas, problemas de artritis en diferentes articulaciones de la mandíbula, del maxilar, afectaciones de las cervicales o las articulaciones cervicales, también neuralgias, es decir, afectaciones de nervios que pasan por la zona, y también hay que tener en cuenta las tiroiditis, es decir, inflamaciones del tiroides, que está en la parte delantera del cuello, y que pueden dar lugar también a dolores de garganta, y no sean por una faringitis, sino por un motivo que es totalmente distinto, que es una inflamación de la glándula tiroides aguda y que da dolor. Y también hay que tener en cuenta los dolores que son de angina de pecho o de un infarto, que en algunas ocasiones algún paciente puede decir que tiene como un dolor en el cuello y que sea una angina de pecho o un infarto atípico y que empiece con esta sintomatología. Entonces, según la edad que tenga el paciente y según los factores de riesgo, hay que también ir con cuidado y tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las causas infecciosas de dolor de garganta que pueden afectar a todas estas zonas que hemos dicho? Pueden ser por virus, que sería el más frecuente, un 40-80%, varía con la edad. Después tenemos las causas bacterianas, un 10-15% y, en tercer lugar, por hongos. Las causas víricas pueden ser muchos virus, el rinovirus, que es el del catarro, el influenza, que es el de la gripe, puede ser también el SARS-CoV-2, que es el de COVID-19, pero también otros tipos de virus, también el adenovirus, el virus sincite al respiratorio, el citomegalovirus, el virus de Einstein-Barr, que es el de la monoclesis infecciosa o enfermedad del peso, también pueden ser virus Coxsackis, virus herpes, es decir, hay una gran variedad que podrían actuar en la zona y dar sintomatología. Después, bacterias son un poco menos frecuentes, el típico es el del streptococo, pero también pueden ser por clamidias, microplasmas, pueden ser por el gonococo, por la gonorrea, podría afectar. También el de la sífilis, la difteria, en caso de, según la zona en la que venga, en la que no haya vacunación, habría que tenerlo en cuenta. Después también incluso la tuberculosis podría afectar. Y en el caso de hongos, de micosis, podría ser por la cándida, que esto habría que pensarlo en personas que están inmunodeprimidas, por ejemplo, en personas que tienen el SIDA o en personas que tienen una diabetes que está mal controlada, personas, por ejemplo, que están con tratamientos prolongados de corticoides, en fin, hay diferentes causas en las que puede haber una depresión del sistema inmunitario y pueden aparecer infecciones de hongos, como por ejemplo, en la cándida, en la zona de la boca, de la garganta, incluso del esófago y dar síntomas de este tipo. ¿Qué alergias pueden causar dolor de garganta? Son las típicas, la alergia al ácaro del polvo, las alergias a los póleres y también las alergias a la caspa del perro, del gato, de mascotas. Esto suele ir con una congestión nasal, o sea, como una moco en la zona de la cavidad nasal, una rinitis y a veces este moco puede ir hacia la parte posterior a lo que hemos llamado antes nasofaringe e ir bajando por ahí, se llama goteo posnasal o goteo nasal posterior, de forma que este goteo puede irritar la zona de la garganta y acabar dando dolor. Pero suele ir también con la congestión y esto es lo que te hace sospechar. ¿Qué causas ambientales pueden dar lugar a dolor de garganta? En general, los contaminantes que hay flotando en la atmósfera, que proceden de coches, de fábricas, de diferentes fuentes, incluido el humo del tabaco, sobre todo si estás en un lugar cerrado, tanto si fumas de forma activa como pasiva porque otros estén fumando. Esto puede irritar la garganta y dar dolor de garganta, entre otros síntomas. También el masticar tabaco, también el consumir alcohol, las comidas picantes. Entonces, hemos clasificado antes aparte el sobresfuerzo de la musculatura, de la garganta, por ejemplo, por cantar, por gritar, por estar a hablar durante mucho tiempo. Pero esto también puede ser un factor ambiental en el sentido de que puede ser por un motivo profesional, un motivo del ambiente, del contexto en el que estés y que esto te cause este dolor de garganta por sobresfuerzo. También un factor ambiental importante es el clima. A veces los climas secos, sobre todo cuando hace frío, contribuyen a que se irrite la garganta. Pero también si es un ambiente seco, cerrado, que está poco ventilado, también, que se pueden también mezclar los otros factores de sobresfuerzo si tienes que hablar de demasiado en un lugar cerrado y al final puede acabar irritando. O sea, que pueden haber varios factores. Después hay que tener en cuenta otro factor que son los cuerpos extraños. Por ejemplo, comiendo, que te claves una espina de pescado, puede dar dolor de garganta o cualquier otro cuerpo extraño que se meta en alguna de las estructuras que hay ahí y se quede alojado y empieza a dar problemas. Sobre todo hay que tener en cuenta en niños que a veces se meten juguetitos o se meten objetos por orificios nasales o se los tragan y se pueden quedar alojados en alguna parte de estas y empieza a dar dolor de garganta y a veces con una secreción purulenta, maloliente y al final resulta que es que se tiene ahí un objeto alojado. Y por supuesto que te hayas dado algún golpe o algún traumatismo en la zona de la garganta, que esto también es lógico que da dolor. ¿Qué otros síntomas pueden acompañar al dolor de garganta? Pues aparte del dolor de garganta y esta sensación de picazón en la garganta, puedes también tener una dificultad al tragar. Cuando intentas comer o beber algo, puedes tener dolor que puede ser bastante intenso y hacerte la tarea bastante difícil para poder comer o beber. También puedes tener unas amígdalas más grandes de lo normal, que estén hinchadas y enrojecidas. Si te lo mira otra persona con una luz o tú a través del espejo puedes mirártelo, puedes ver también esto, incluso con unas placas blancas, que sería un exudado, es lo que la gente llama que tienes pus en la garganta o en las amígdalas, pero sería un exudado, un acúmulo de sustancias que pueden acompañar. Después también puedes tener ganglios inflamados en el cuello, que te toques y los toques como hinchados y también puedes tener una voz ronca, una voz apagada, una afonía, dependiendo un poco de la localización de esta inflamación. Esto sería lo típico. También puedes tener otros síntomas asociados, que a veces varían con la edad. Puedes tener fiebre, dolor de cabeza, puedes tener estornudos, rinorrea, es decir, congestión nasal, incluso en algunas ocasiones puedes tener náuseas, incluso vómitos, que esto sería más típico en niños. ¿Cuáles son los síntomas de alarma? Es decir, síntomas que implican que tienes que consultar. Algunos son más urgentes, otros menos urgentes, pero implican que tienes que ir al médico. Pues tenemos en primer lugar dolores de garganta que duran más de una semana. Esto habrá que consultarlo. Y en el caso de afonías, incluso aunque se haya ido el dolor de garganta, si esta afonía empieza a prolongarse en más de dos semanas y tienes una voz ronca, afónica, esto habrá que consultarlo también. Después, antes de una semana, si el dolor de garganta es muy intenso, incluso que tienes dificultad para tragar, para comer, para beber, o incluso que no puedas abrir la boca. Pues cuanto más intenso sea, más urgente será el saber cuál es la causa a poner un tratamiento. También si tienes dificultades para respirar, esto es evidente que habrá que consultarlo. También si se acompaña de una expulsión de sangre con la saliva o con la flema. También si aparecen bultos duros en el cuello, que empieza a ser esto exagerado, esto hay que consultarlo. Y también si aparecen hinchazones en la zona de la cara o hinchazones así fuertes en el cuello, hay que consultarlo. También si hay fiebre, sobre todo si son fiebres elevadas y prolongadas, también habrá que consultarlo, sobre todo si hay un quebrantamiento del estado general, esto es importante. Si se acompaña, por ejemplo, de un dolor de oído, también habrá que mirar el oído, que no haya una autitis y que esto se complique. También habrá que consultar y habrá que explorarlo. O en el caso de que se acompañe con una erupción cutánea, porque esto puede estar relacionado a algunas infecciones víricas, como la mononocleosis infecciosa, el virus de Epstein-Barr o enfermedad del beso, que puede ir con síntomas de erupción cutánea. Y a veces puede ser después de tomar un antibiótico, que sea porque lo has tomado por tu cuenta o porque te lo ha prescrito algún médico y que aparece al cabo de unos días una erupción cutánea. O sea, todos estos son síntomas que implican que hay que consultar necesariamente, con más o menos urgencia según la intensidad de los síntomas. ¿Cómo se diagnostica la causa de este dolor de garganta? En general, lo que harás es explicarle los síntomas al médico. El médico valorará y hará una exploración de la garganta, de los oídos, explorará los ganglios, la escultación respiratoria, cardíaca. Según lo que se valore, a veces se pide una prueba rápida para ver si hay un estreptococo, que sería una bacteria, porque esto nos indicaría que podemos poner un antibiótico y a veces se toma una muestra con un palito estéril, se hace un cultivo, lo que pasa es que esto tarda 24 o 48 horas y esto si crece de una bacteria, el estreptococo este u otro, pues esto nos dará pistas del tratamiento que tenemos que hacer, que será de tipo antibiótico. En los demás casos, pues no tiene sentido tomar antibióticos porque la mayor parte de casos es por virus. Y después también hay que valorar si pueden ser otro tipo de causas, hay que ver qué tipo de medicamentos está tomando, que no sea que le den boca seca y esto esté dando molestias en la garganta, las enfermedades estas que hemos dicho autoinmunes en el caso de que las sospeches, o una tiroiditis, o en el caso de que sospeches un cáncer, porque los síntomas se vayan prolongando y haya síntomas sospechosos, esto habrá que enviarlo al otorrinolaringólogo, que harán una laringoscopia, y lo que hacen es mirar directamente toda la zona esta y valorar si hay algún bulto o alguna cosa extraña o algún cuerpo extraño, o hay algún tumor, y entonces habrá que tomar una muestra o hacer una biopsia y hacer las pruebas correspondientes. Y por supuesto las analíticas generales en el caso de que se sospeche. La causa más frecuente, como suele ser vírica, muchas veces esto empieza, acaba apenas sin hacer ningún tratamiento, en algunas ocasiones hace falta dar un antibiótico, y en otras ocasiones simplemente observación, y esto va mejorando solo con remedios naturales, con paracetamol o algún tipo de analgésico. ¿Cuáles son las soluciones o el tratamiento a este tipo de problema de dolor de garganta? Esto dependerá de la causa. Ya hemos dicho que en términos generales, si es una faringitis o una faringomigdalitis, suele ser de tipo vírico y se suele resolver de forma espontánea en cinco o seis días, a veces menos, a veces más, y el tratamiento que hacen las personas muchas veces es tomar paracetamol, también llamado acetaminofén, o tomar el ibuprofeno. Y en niños muchas veces también se da el mismo tratamiento. En niños antes, en los años 80, dábamos la aspirina o el ácido acetil salicílico, pero luego se dejó de dar porque había una complicación que era el síndrome de Reye, en algunos era raro, pero podía darse y por eso se dejó de dar. Pero ya te digo, el paracetamol es lo que se suele utilizar en grandes y pequeños. En el caso de que sea por una infección bacteriana, el streptococo, lo que se utiliza es penicilina o la eritromicina o derivados, en el caso de que haya una alergia a la penicilina, y si es algún otro tipo de bacteria u hongo, pues ya habría que poner el tratamiento específico que se sospeche. Después, si hay otras causas que piensas que puedan ser el origen de las que hemos comentado, habría ya que hacer una investigación para promener los tratamientos concretos o específicos que pensemos que puedan ser. Después, en términos generales, si hay una faringitis, una faringoamigdalitis, lo que hay que hacer es hacer reposo, el beber líquidos, sobre todo agua para estar bien hidratados. A veces va bien el tomar sopas o consomeres que estén calientes o algún té, también si no lleva cafeína o teína, pues mejor, porque esto ayuda. Después, lo de humedificar el ambiente también puede ser útil, porque ya hemos dicho que la sequedad y también el frío pueden perjudicar y dar lugar al dolor de garganta. Entonces, esta humedificación puede ser beneficiosa. Y también, a veces, lo que se utiliza es ponerse en el baño, poner el agua caliente y que ese vapor que ahí te vaya humedificando el ambiente en el baño y esto puede ser útil. Después, también evitar contaminantes ambientales, como por ejemplo el tabaco, al menos lo que puedas controlar para evitar que esto empeore, o también productos de limpieza que a veces pueden ser muy irritantes. Y después, también es el estar en reposo, descansar, el aislarse para evitar contagiar a otras personas, ya no solo de la propia familia, sino también a personas del trabajo o de la calle. Aquí hay que ir con cuidado, en el sentido de que lo que se recomienda es lavarse las manos bien, cuando estornudes, pues hacerlo en el codo y utilizar toallitas o pañuelos desechables. Y la higiene, pues es muy importante para evitar contagiar a otros y evitar que esto se propague si es una infección vírica, sea la que sea. Te dejo aquí otro vídeo sobre exceso de mucusedad en la garganta, sobre sus causas y soluciones que seguro que te interesarán. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.